Claro, sí. Bien, ¿me permites preguntarte algo? Naturalmente. ¿Piensas que puedes convertirte en un cabodillo nacional? No lo sé. Es decir, no sé si pueda. Pero lo haría con gusto si eso sirviera de algún modo. Si eso sirviera de algún modo para resolver la situación terrible que pasa el país. ¿Y por qué tomar tú mismo ese papel? ¿Por qué escolher tu vida, tu seguridad, la seguridad de tu familia? Eres rico, eres persona estimada por el mundo que te rodea. Tienes la vida por delante. ¿Por qué exponer todo eso en nombre de... Pues de un ideal tan impreciso, tan barro, tan... Ya lo hemos discutido otras veces. Pero voy a responderte de la manera más clara que está a mi mano. Yo entiendo la moral de un modo que según parece no se ajusta a la opinión de los demás. ¿En qué sentido? En varios. En primer lugar, no creo que los hombres capaces de intervenir positivamente en la política del país debamos permanecer inactivos frente a la voracidad de los servidores del porfirismo. Y no soy el único que lo piensa así afortunadamente. Estoy convencido de que debemos participar en la dirección de este pueblo. ¿También? ¿Y en segundo lugar? En segundo lugar, comprendo que no puedo ser el caudillo ideal, pero dispongo de la información suficiente, de los recursos necesarios y de la convicción que se requiere para entrar en una actividad política exterior. Y no tengo ambiciones personales si tú lo sabes. Pero tengo la honradez y el valor que se precisan para una labor como esta. Y lo digo sin falsa modestia porque expongo, como tú dices, muchas cosas estimables en esta empresa. ¿De qué piensas tú de todo esto, Sara? Yo respeto a Pancho, señor. Y sé que es un hombre sabio y bueno. Sé que no toma decisiones sin sentido y también sé que casi nunca piensa en sí mismo. En fin, no me lo pregunte a mí. Está bien. Hijo, eliges el camino más difícil para hacer las cosas. Me admiro, pero... pero creo que desgraciadamente fracasarás. No, padre, no fracasaré. Y no fracasaré porque tengo la razón de mi parte.